Irina Baeva, la actual pareja de Gabriel Soto, habló con nosotros sobre su relación con el actor. Ella reveló cómo celebrará las fiestas navideñas junto a su amado y también las hijas de él, Magalia Ayala. La entrevistaste en México. Dinos qué te ha contado. Así es, Antonio. Además, la guapa actriz nos comentó si le gustaría tener hijos y qué tan importante es para ella casarse con Gabriel Soto. Después de la tempestad, viene la calma y la actriz Irina Baeva accedió a acercarse a los medios para compartir cómo ha sido su vida durante esta pandemia y si en estas fiestas decembrinas celebrará junto a Elisa Marí y Alexa, hijas de su pareja, Gabriel Soto. Sí, estaremos juntos en Navidad, te digo, vamos a estar con los nuestros. ¿Qué has aprendido de estas pequeñitas? ¿Cómo te ha nutrido el corazón y el alma? Lo único que te puedo decir es que la verdad es que todo está muy bien y pues hemos convivido y todo está muy tranquilo. Al principio de la pandemia, la familia de la actriz estuvo los primeros tres meses en la casa de la pareja, pero debido a la crisis sanitaria, no podrán viajar de Rusia a México. Vamos a pasarlo con mi familia en Rusia vía Zoom o vía FaceTime o vía llamada telefónica y aquí la vamos a pasar con mi familia mexicana, con la familia de Gabriel, súper tradicional, vamos a comer todas esas cosas deliciosas que se comen en México como el pavo, los romeritos, el bacalao. A nosotros nos toca poner la ensalada, entonces integrando un poquito de las tradiciones rusas y mexicanas. Después de más de dos años de relación, muchos se les ha preguntado para cuándo la boda y aunque Gabriel ha dicho que sí le gustaría, es la actriz que nos comparte qué tan importante es dar ese paso. Como si en algún momento se tenga que dar, pues se dará, si no, pues ni modo, lo platicaremos en el momento en el que tiene que ser. Para mí lo más importante es que haya amor. ¿La maternidad en este momento es opción para tu vida? Pues siempre es opción para mi vida. Yo soy una persona muy familiar. Mi familia, bueno, es chiquita, somos dos, mi hermana y yo. Mi hermana tiene dos hijos, mis sobrinos a los que quiero muchísimo. Entonces, mira, yo la verdad es que en algún momento cuando se tenga que dar, se dará. Antonio, Irina también me decía que la relación con Gabriel Soto cada día es mucho más sólida, que nunca ha habido cabida para celos. Además que ellos comparten muchas cosas en común, no solo en la actuación, el deporte, pero sobre todo los valores. Y falta ver cuál será la reacción de Irina al video de Gabriel y si esto tendrá repercusiones en la pareja. Insistimos, esa entrevista que veían ustedes será justo previo antes a conocer ese video.